Hace ya unos meses, bueno, a partir de que empezamos la gestión acá en la comuna, nos dimos cuenta que, bueno, en el área de inclusión social y lo que es discapacidad, no había ningún programa para que los chicos puedan desarrollarse. ¿En qué consiste esto, digamos? Nosotros veíamos que los chicos que tenían algún tipo de discapacidad terminaban la escuela, sea el primario o el secundario, y se les impedía el tema de la salida laboral. Bueno, un poco recopilando información y excavando un poquito, encontramos un programa que se llama Red de Viveros Inclusivos. ¿En qué consiste esto? La Red de Viveros Inclusivos es un programa que hace 15 años que trabaja dentro de la provincia de Santa Fe, está a cargo, bueno, de la subsecretaria de inclusión social, Sibia Trócoli, y a su vez el encargado general de los viveros es Fernando Brunotto, que es el ingeniero, que los vamos a tener la semana que viene por aquí dando una vuelta, así que va a estar muy bueno. La Red de Viveros es una serie de viveros que están en la provincia de Santa Fe, en el norte, en el centro y en el sur de Santa Fe, donde se abastece de, por ejemplo, acá en Pelerini lo primero que van a hacer es un invernáculo de 20 metros por 7 con 10.000 plantas adentro, ¿no es cierto? El trabajo va a estar desarrollado con adultos mayores con una discapacidad leve y los adolescentes que tengan una discapacidad. De todo lo que se saque de las plantas sería como el sueldo de ellos. Es como, es un trabajo que van a tener de tantas horas y bueno, todo lo que sea recaudado de las ventas, no solo de las plantas, sino también vamos a ver que van a poder hacer macetas, diferentes tipos de actividades, va a estar todo para, sería como un sueldo de ellos. Es muy bueno, es muy bueno, es una propuesta muy, muy linda que nos ha dado la provincia. Es el único vivero que va a estar en la zona, o sea que todas las comunas que quieran venir a comprar plantas a través de la provincia van a tener que hacerlo acá en Pelerini. También se puede abastecer a las distintas florerías que hay en el pueblo. Por ahí queremos dejarlo en claro que no vamos a ponernos, a ver cómo explicarlo bien, en contra de las planterías, que esto es un trabajo... No es competencia. No, 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 no es competencia. Es más, nosotros vamos a tener las puertas abiertas para ellos si quieren venir también a comprar cualquier tipo de producto. Eso para tenerlo en claro. Nosotros lo que queremos es que tanto los chicos, los adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad, como los adultos mayores, se han incluido dentro de la sociedad con un trabajo. Entonces, bueno, esta es una de las primeras etapas que la provincia nos ha favorecido muchísimo. Bien. Sebastián, ¿dónde va a estar ubicado? Bueno, el vivero va a estar... Bueno, ya en unos días van a ver los carteles puestos enfrente de lo que es Pro Huerta, al lado del centro tradicionalista. Bien. Ahí va a ser el lugar donde va a estar ubicado el invernáculo con el vivero. Y según el ingeniero, ¿aproximadamente cuándo podría comenzar la construcción? La semana que viene vendría a firmar todo lo que es el contrato y las actas y en 30 días ya tendría que empezar a, más o menos, a fabricar el invernáculo. ¿Cuánta gente podría estar trabajando? Eso es, depende... Sí, es ilimitado. Una de las noticias muy buenas que nos dijo, dice, el primer año, si vemos que sobrepasa los niveles, al año siguiente le armamos otro invernáculo al lado. O sea que las expectativas son muy buenas. Vamos a estar dando los cursos para los chicos porque vienen también los ingenieros a darles los cursos porque, bueno, obviamente que sí, tienen que aprender. Nos dan todas las herramientas para que los chicos trabajen. Y es una manera de incluirlos dentro de la sociedad y es un muy buen trabajo, muy lindo. ¿Esto no tiene costo para la comuna? En un principio no, luego va a tener un costo mínimo porque si bien nosotros queremos embellecer todo lo que es la parte del pueblo con flores, con plantas, nosotros compraríamos los plantines, por ejemplo, en esta zona no suele haber árboles, por ejemplo, roble, algarrobo. Entonces, al vivero que está en el norte le compraríamos plantas y los viveros del norte a su vez nos comprarían a nosotros. Exactamente. A su vez nosotros le compraríamos al vivero, o sea, a menor costo, las plantas para poder embellecer el pueblo. La idea también es poder contar con ese tipo de especies de árboles, ¿sí? Que no existen aquí. Exactamente. Por eso, como es red de viveros, están todos conectados y las plantas que no están en la zona que podríamos llegar a conseguir, las traemos desde los otros viveros. Gestión que empezaron a salir, hay muchas más que, bueno, que estamos en la espera. Son cosas muy buenas que se están viniendo, que la provincia realmente nos está dando un apoyo muy grande. Así que, bueno, a medida que vayan apareciendo las vamos a trasladar. Sí.